El ciclo infinito de esta historia comienza cada año con el suave acariciar de los vientos del norte en el desierto de Sonora. Algunas señales nos indican reminiscencias de la temporada pasada. Las plantas del desierto se mueven en delicadas danzas que anuncian la llegada del monzón como se conoce la temporada de lluvias en el desierto. El tiempo de sequía ha terminado. Débiles lluvias intermitentes preparan la fauna y flora del desierto para el evento más importante del año. Bajo la tierra, una criatura extraordinaria duerme esperando ser despertada. La caída de la noche invita a los moradores a hacer sus actividades cotidianas. Debido al descenso de la temperatura, el desierto se convierte en un territorio muy transitado, lo cual significa para los predadores grandes cantidades de comida y tiempo de apareamiento. Ha sido casi un año de sequía. En el ambiente se perciben aires de abundancia. Pero aún no están todos. El primer trueno alerta a miles de criaturas que duermen bajo la tierra. Las vibraciones penetran el árido suelo. El bufo alvarius, el sapo del desierto de Sonora, ha despertado una vez más. Tiene prisa por salir, pues uno de sus competidores, el sapo retiformis, un sapo de menor tamaño, ya se alimenta desde hace días en los alrededores. La toad, we're speaking of the Sonoran Desert toad, aka bufo alvarius. It's the largest toad in North America. They get pretty big. A miraculous creature that lives underground for nine months out of the year and then just comes out for three months to procreate it and refill its food. Happens to be the source of a very important medicine that people are, seems to be recently rediscovering, which has the power to frankly change your life. What is it? Well, you know, toad medicine is the squeezing of the glands of the alvarius in this, you know, toad. It's an entheogen, which means it's a compound capable of inducing a mystical or spiritual experience. Toads of certain species produce a relative of DMT in large glands in their necks. This particular toad has a methylate bufotonin to create 5-MeO-DMT. There are 485 species of bufo toad on a plant planet. All of them have bufotonin as their venom, except the bufo alvarius. It's pretty spectacular. It's reasonable to suppose that then this is just a defense that has been evolved. Some of you may have seen the dinosaur in Jurassic Park that spits poison in your face. We're talking something like that. All toads produce a form of DMT that is 5-OH-DMT or bufotonin. And with the Sonoran Desert toad, it produces 5-MeO-DMT in addition to the bufotonin. It makes it particularly unique. The toad creates this 5-methoxy DMT in this gland. And when the glands are squeezed, it comes out on the surface of the toad's skin. And that secretion usually dried on a glass and then scraped as a powder into a pipe and smoked. It's a near relative of DMT. Well, 5-MeO-DMT is a form of tryptamine psychedelic molecule. But it's also of the same family as serotonin, which is a brain hormone, which is the way psychedelics can work because they are part of the same family. And what's really interesting about 5-MeO-DMT is that, like DMT, it's produced naturally inside the human body. It's actually produced inside all mammals. So it's something that all of us have within us. And it functions as a very powerful neurotransmitter. El cerebro humano está equipado con receptores para absorber la serotonina. Debido a la similitud estructural que existe entre esta y el 5-MeO-DMT, la corteza cerebral la absorbe inmediatamente. So when this is ingested from an exterior source, such as smoking it or vaporizing it, it very quickly, very, very rapidly produces the most radical altered state of consciousness that is available for human beings to experience. ¿Pero qué pasa al interior de nuestro sistema al ser absorbida? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Esta sustancia se une a los mismos receptores que utiliza la serotonina para regular la actividad del cerebro. La serotonina no solo es un neurotransmisor, un medio por el cual corren las señales del cerebro, también es un neuromodulador. Esto es, controla la actividad de las distintas partes del cerebro. ¿Do I have to tell what the receptor is or...? El receptor is a protein that senses things, chemicals. And once it senses them, it initiates responses within neurons or cells. So it's a trigger. It's a chemical trigger. Al bloquear la demetritramina estos receptores, la serotonina se libera y suelta ese yugo que tiene sobre las distintas regiones. Por eso que, bajo la experiencia de sustancias psicodélicas basadas en la demetritramina, lo que sentimos es como se incrementa nuestra capacidad cerebral porque llegamos a hacer uso de partes, o más bien dicho, de combinaciones de partes que normalmente no nos está permitido, porque la serotonina como neuromodulador su objetivo ha sido el poder nosotros mantener una atención consciente con un objetivo de supervivencia. Entonces, es ahora en estos tiempos que intentamos, hemos descubierto que podemos soltar eso y podemos tener una capacidad mental muchísimo más ampliada de la que normalmente tenemos gracias a estas sustancias. Vamos a ponerlo así. Este es el cerebro humano. Está compuesto por diferentes regiones. Cada región sirve para cosas distintas. Estas moléculas funcionan como interconectores que prenden y apagan diferentes combinaciones de regiones. Usualmente, el cerebro humano está bajo los efectos del conector 5-HT, más conocido como serotonina. Esta configuración es la que nos mantiene en modo alerta, automático y de supervivencia. Ahora, cuando el 5-Meo-DMT está regiendo la configuración del cerebro, se apagan algunas regiones y se activan otras que elevan las capacidades de percepción y entendimiento. Debido a la falta de información, mucha gente confunde el 5-Meo-DMT con el DMT contenido en el brebaje ayahuasca. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Functionally speaking, DMT y 5-Meo-DMT expresan actividades a diferentes rates, a diferentes receptores. So, 5-Meo-DMT es 5-methoxidimethyltryptamine. So, es relacionado a psilocybin y DMT, pero tiene un pequeño combinación molecular. El principal diferencia es estructural. El 5-Meo-DMT tiene un methoxidimethyltrypto, el Meo, en el 5-carbon en el Indole-Ren. En mi conversación, básicamente, describe DMT as operating en el 6-chacra. En el 6-chacra, todo lo que es imaginable es disponible, todas las visiones, todas las golas, 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 todas las golas. La belleza de todo el universo y la horror es visualmente contened dentro del 6-chacra, con DMT. Y este es el lugar donde te encuentras todas las golas, todas las golas, todas las golas, etc. Pero, ¿cuáles hay un estado de separación? Hay un estado de observación, hay un estado de observación y en el observación, como este. Cuando llegas al 7-chacra, que es donde el 5-Meo-DMT operates, esta separación es removiendo. En mi experiencia y en muchas personas experiencias, hay una sensación de unidad de consciousness. ¿Qué significa eso? Si el objeto y el observación se uno, no hay más separación entre nada. En mi entendimiento, eso significa que el Consciousness no diferenciar, por ejemplo, entre el petal de la flor, o o el especies o el individuos. Es la misma source energy, la misma field of being, que es coming through cuando el Ego filter drops, y el frontal lobe cortex diminuye, y el Ego es no longer there. Una de las cosas que me gusta describirse es que, within 10 segundos, you go from zero to infinity. Imagine que you're at your normal baseline consciousness. Within a number of seconds, everything very quickly expands and eventually envelops everything. This sense of complete unification with all of reality. And suddenly, I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom. from myself, from my problems. I saw that I was bigger than what I do. I was bigger than my body. I was everything and everyone. I was no longer a fragment of the universe. I was the universe. I was the universe. It's something inexplicable. You can say that it's a plan divine that has stayed here in the desierto of Sonora. There's a certain essence, the certain function that 5MEO DMT seemingly has in us or for us. And that is the complete disruption of the egoic structure. So it's very hard to define it. And I feel resistance to do it. And I don't want to call it a sacrament because I feel sacrament is something coming from religion which this is not about. Se tiene que respetar porque aunque no venga tal vez aunque no venga de Dios se tiene que respetar pero tampoco le pertenece a una religión tampoco. This is something different than medicines. So I don't want to associate it with the medicine. But yes, it heals us. Y yo estoy comprendiendo que la medicina es para hacernos una limpieza de pensamiento de pensamiento. Cuando nacemos nacemos limpios. Si? For me, as with all medicines that come from Mother Earth it's we are the medicine. These are what tap us back into the truth. These are the medicines that open up our sensories, our circulatory, our nervous, all of our different physical anatomy comes to life. Our meridians, they open up the gateways to another understanding of our higher selves, our connection to source. Te lleva a la posibilidad de asomarte a ese mundo mental. Imagine that it's it's more than medicine. That you don't come to this the toad you don't come to this material as a wounded soldier as a sick and dying person as somebody that's seeking some type of healing that more you're you're coming as a sovereign, whole, complete, healthy, conscious being and you're entering into a sacred realm of perception. Not so much to procure healing more to to touch the essence of your own being. Now that we have started to describe the effects of the 5MODMT and because in some cases they produce in a natural in the human being, you will notice that this effect of unification and expansion of consciousness has been described in different cultures previously. The greatest illusion of this world is the illusion of separation. Things you think are separate and different are actually one and the same. Samadhi, Nirvana, Satori, Nirvikalpa Samadhi, Iluminación, Autorrealization, are terms to determine or define that the mind has reached a very high state of consciousness. We're all connected. Everything is connected. That's right. Well, that we have to dissolve the ego is there where we move to the other plane. Where we can see the soul of things where we can go further. There is a great opportunity to have or not a path in this practice. It gives us the opportunity to understand. The Maya of the appearance of the external and to penetrate the same essence of the things. To have a small idea of what there is after all this physical plane that everyone has been looking for in religion, in practice, in exercise, in diet and food. From the moment that one consume to days after the last barrier is where you truly know and to your true essence. There are several ways to get 5 MEODMT. You can synthesize in a laboratory, you can extract from the plant. You can extract You can extract You can extract the plant. from the plant. You can extract the plant. the plant. what I mean by that is, when we have a full release, whether it's from the synthetic compound, an extracted compound, or the bufo alvarius, there is a full, seemingly absolute disruption of the egoic structure or the default mode network, our mind, our conscious self. when that is shut off, it doesn't matter how you got there, or via what method or modality, it's the same. When your mind is off, your mind is off. The medicine of the sapo's medicine does not only have the function of to end the ego, but it has other components. The bufo alvarius has this other effect that is not essential, but it is an entourage effect that surrounds the essence. And because it is unique to that creature, I tend to think of that as the spirit of the creature. The molecula del sincomeo DMT sintetizada y pura tiene la función mecánica en el cerebro de apagar el área donde radica el sentido de individualidad, o el ego. Por lo tanto, funde nuestra esencia con la fuente. Cuando se consume sincomeo DMT sintético, no hay guía en la experiencia. El participante es su propio guía. Cada hojuela de secreción de sapo contiene diferentes componentes químicos. es un coctel preparado por la naturaleza, en el cual el sincomeo DMT solo es una parte de la mezcla. Cuando se consume medicina de sapo, se percibe una cierta guía en la experiencia. Yo diría que es un espíritu que viene de la naturaleza como un regalo a los humanos. El espíritu del sapito es un espíritu amoroso. El poder del sapo es espiritual, no carnal. Este espíritu es un espíritu que es guía. Digamos que la medicina del sapo es una pizza de peperoni y el sincomeo DMT sintético es el peperoni de la pizza. Ninguno es mejor, solo tienen sabores y enseñanzas distintas.